Música ¿Qué pasa mi boys? Bienvenidos a este tutorial de cómo hacer un sisi Música Para hacer un sisi se puede hacer de muchas formas Con dos manos, con una, con el pie estirado, con el pie doblado Yo os voy a enseñar una con dos manos Y la otra con una mano Nos pondremos en cunclillas Con este pie estirado Y se trata de poner las dos manos a este lado Y este talón subirlo Esto Aquí cambiaríamos de pie Y para el otro lado Volvemos Cambiamos Y otra vez Entonces ahora donde viene la complicación En que cuando salga el pie de aquí Sin ponerlo en el suelo Saltaremos a este pie Y ahora tenemos que saltar a este de aquí Al derecho Vale, aquí cambiamos En el aire Y en el aire otra vez cambiamos Música Es muy importante poner siempre la punta de los pies Y el talón en el culo cuando vayamos por aquí Porque si no Gastaremos energía esto el rato en estar haciendo fuerza aquí Y si estamos arriba es mucho más cómodo Ahora vamos con el sisi a una mano Es lo mismo Pero la mano derecha no pasará por encima Es decir, de aquí Pasaremos aquí Pum Cambiaremos al otro lado Cambio de mano Y aquí ponemos la punta del pie Caderazo Cambiamos Caderazo Cambiamos Caderazo Cambiamos Caderazo Vale, con este brazo lo que hacemos es equilibrar Nos lo echamos para atrás Pum Vale, cambiamos Y para atrás Pum Pues ahora tenemos que intentar hacer lo mismo Pero saltando Como con el otro sisi De aquí saltamos Aquí Pum Saltamos a este Cambiamos Saltamos Saltamos Cambiamos Saltamos Saltamos Cambiamos Podemos combinarlo con el otro Este es uno de los futbols que para aprenderlo Cansa más Porque tienes que estar todo el rato dando saltitos Haciendo fuerza y controlando tu cuerpo en cada paso A mi al menos este es de los que más me cansa Pero cuando cojáis la práctica ya será cosa de cantar Y ya creo que nada más Espero que os haya servido este tutorial de cómo hacer un sisi Así que nos vemos en otro vídeo ¡A cuidarse vivos!